A mi viejo desván, ¿por qué fue? No lo sé, que impaciente subí, sin saber para qué. Algo me hizo pensar que podría encontrar el recuerdo fugaz de una noche de amor. Lo guardaba en un papel en que yo lo envolví, su color carmesí se borró con los años. Y pensé cuán loco fui al perder este amor, que tal vez no merecí, que ahora es una reliquia. Un mechón de su cabello, aún conservó para mí. Un mechón de su cabello, que por fin encontré. Un mechón de su cabello, que desde hoy veneraré, para dejar mi corazón y vivir en paz con la ilusión. Y sentir la emoción de sufrir y querer, recordando el ayer que no puede volver. Y en un hada creer, y el milagro es esperar, de volver a nacer, y volverla a encontrar. Un mechón de su cabello, un mechón de su cabello, que por fin encontré. Un mechón de su cabello, que desde hoy veneraré, para dejar mi corazón. Viviré en paz con la ilusión, de que su amor recobraré. Y en un mechón de su cabello, que por fin encontré. Cansado ya de aguantar papá decidí emanciparme y lo hice así una noche salí dispuesta a desahogarme aún danse influí con mi traje caquí de color verde nilo Mi noche fue más que un trompo baile y perdí casi un kilo baile con chicas que estaban bien que a uno le ponen mal pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal Como palomas a mi alrededor las vi revolotear Aquel día noche yo fui el cazador y el amo del palomar y sucedió que más de una cayó en su propia emboscada El caso fue que las idioticé con solo una mirada y que iba a ser me dejaba querer y seguí el antogo Si bien después con las aras de un juez las miré de rehojo Baile con chicas que estaban bien que a uno le ponen mal Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal Ya son las tres, estos son el bar, camarero, otro whisky Haga el favor, quiero continuar, aunque yo no estoy triste Quiero otra vez poder fabricar las más bellas ensueños Puedo pagar, un obrero yo soy, otra copa y me marcho Baile con chicas que estaban bien que a uno le ponen mal Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal Baile con chicas que estaban bien que a uno le ponen mal Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal Baile con chicas que estaban bien que a uno le ponen mal El viento a la luna sopló Baile con chicas que estaban bien que a uno le ponen mal Las olas despiertan de amor Y comienzan al sol a bailar Encontrando el compás de graniego de un vals Nos tiende sus brazos el mar La arena su seda nos da Que es hermoso soñar y marchar Por un cielo el compás de graniego de un vals Por un cielo el compás de graniego de un vals Es el vals del amor que a los dos desposó El viento a la luz El camino a las mechas que estaban bien que a uno le ponen mal Encontrando la luz Dime que a un luna ¡Vamos! La noche ha visto besar Parejas que quieren soñar Mas la noche les da su amistad Porque tienen la culpa el verano y o más Una estrella ha venido a dormir Es en tus ojos que acunan la luna y un vas Quiero la luna Que ilumina tu silueta al caminar Con un paso de bailarina Tú la sigues sin mirar Quiero que vengas cariñosa Y me abraces al llegar Cuando te sientes tan dichosa Y te ríes al besar Quiero la calma de la tarde Cuando ya empieza anochecer Es el crepúsculo que arde Como arde Michele Chiero que tu mano me vie Si estoy en la oscuridad Y mi corazón sonríe Lleno de felicidad Lleno de felicidad Quiero tus ojos color de bruma Que a veces veo en mi soñar Son como un manto de dulzura Que me viene a despertar Ah, las bellas damas Que antes yo por mi calle vi Ah, las bellas damas Hoy su mirar no es para mi El lugar que vivo yo No muy lejos de Madrid Antes fue jardín en flor Y hoy no puedo más vivir Que domingos disfrute Yo presumí feliz La camisa, guantes, bella y gorra color gris Ah, las bellas damas Que antes yo por mi calle vi Ah, las bellas damas Hoy su mirar no es para mi Ah, la culpa es de la autopista Si les pasa ella la revista Si tan solo a recordar Se aumenta mi sufrir No soy quien que vi pasar Toda la flor de Madrid Con mi gorra siempre fui Lo más encantador Y si a muchas sonreí A los maridos no No Ah, las bellas damas Que antes yo por mi calle vi Van en mi proclama Mas ellos son gafé para mí Pues prefieren siempre la autopista No hay corazón que lo resista Si no es por la persuasión De aquel cura al predicar No habría más motor Que en los tiempos de Adán A la sombra pasaré Los veinte años o más Hasta entonces bien lo sé Que todo se arruinará Y las bellas damas Que antes yo por mi calle vi Si las bellas damas Bailando al fuego verás reír Pues yo haré saltar a la autopista A ver si yo la pierdo al fin de vista Pues yo haré saltar a la autopista A ver si yo la pierdo al fin de vista Pues yo haré saltar a la autopista A ver si yo la pierdo al fin de vista A ver si yo la pierdo al fin de vista Si fue un buen día Si yo sabía que me quería Si fue a temor decirle no puedo Si a nuestro amor le tuvo miedo No, era una linda flor Y me atormenta pensar Que pudo ser su amor El que soñé encontrar Fue una vez que al pasar Mi destino cruzó Y yo la dejé volar Y nunca más volvió Cuando el amor Deja una herida Cuesta olvidar Pero se olvida Toda pasión es una locura Del corazón Que el tiempo cura Era una linda flor Y me atormenta pensar Que pudo ser su amor El que soñé encontrar Fue una vez que al pasar Mi destino cruzó Yo la dejé volar Y nunca más volvió Era una linda flor De amor Que tal vez Yo amé Era una linda flor Pero ya la olvidé Es niebla y sombra Era el porvenir Solo al recuerdo En la añoranza La vida La vida vuelve a sonreír Que recordar es revivir Que el tiempo y el destino Y no detengan su camino Y aquel cariño al evocar Podrá un instante eternizar Tal vez mañanas de llorar Por tanto amar Pero que importa Si nuestro amor Lo inspira Dios Y el cielo canta Por los dos Que el tiempo y el destino Detengan su camino Detengan su camino Y si una vez Huyes de mí Yo esperaré Creyendo en ti En este amor Firme y profundo De nuestro ayer Que añoraré Que para mí fue Todo un mundo Y en su recuerdo Viviré Que el tiempo y el destino Detengan su camino Y aquel cariño al evocar Podrá un instante eternizar Mañana Mañana En la luna Contigo estaré Mañana En la luna El cielo te daré Carroza de ilusión Allí nos llevará Aquello que soñé Esperándonos estar Y al verte vida mía El viento cantará La sinigual sinfonía Allá en la inmensidad Mañana En la luna La tierra ya será Como un globo de color Que siempre lucirá Cantando nuestro amor Y todos los luceros Tu rostro que salán Te llevarán un pechiero Haciendo te soñar Mañana En la luna La noche Con mi amor En la luna Mañana 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 En la luna 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 Todo se te parece Un día nuestra gran novela de escribir y revivir en un libro de rosas En cada hoja un juramento temblará y ahí estará tu carita hermosa Pobre será mi prosa, más habrá tu encanto Porque yo pondré tus lágrimas en los pétalos de la más bella rosa No, ni una sombra angustiosa, más sólo tan bellas cosas Un día nuestra gran novela de escribir y aquel vivir con sal de vacaciones Las ilusiones quiero bien compaginar Y la ofrenda de un amor de leyenda Y será emblema sincero el trinar de las aves Y el primer yo te quiero, leve, cual arpegio suave No, ni una sombra angustiosa, más sólo tan bellas cosas Un día nuestra gran novela para abrir, para vivir su más bello pasaje Tras de soplar todo el polvo que le gustó Y oleré, los dos reiremos Para sentir esa gran pasión Eterno amor Los dos escribiremos La fría estación La fría estación Flotando Flotando en mi memoria Sobre el alba Llora el tren Mientras muere Un adiós Sin siquiera hablar Nunca de amor Ternura 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 Y calor Y calor Y palabras Y palabras Embriajadas Reteniendo La emoción Ella en ella Yo en mí Sin siquiera hablar Nunca de amor Sin siquiera hablar Sin siquiera hablar Nunca de amor Nunca de amor Nunca de amor Que querría así decirme Ella Al sonreírme Más que veía Ella en mí Ella me querría Oh no Sin siquiera hablar Nunca de amor Sin hablar jamás No jamás jamás Nunca jamás Hablar de amor En esta soledad Lo mismo Que una hermana Ante mí Se me plantó Y no sé Y no sé qué Me repucho Si yo no hablé Nunca De amor Sin siquiera hablar Nunca de amor Al reflejo Al reflejo Del espejo A mi rostro Maldecir No lo pude conocer No podía ser aquel Yo nunca lloré Yo nunca lloré Por un amor Sin siquiera hablar Nunca de amor Nunca de amor Yo nunca lloré Por un amor Sin hablar jamás No jamás jamás Sin hablar jamás Nunca jamás Hablar de amor Por un amor Nunca dear Nunca de amor No sé작 Vengo a hacer mi rol Puedes creer o no Llegó la gran escena Con su cantilena Te quiero Te quiero Vengo a hacer mi rol No sé qué pasa en mí Y me repito que es tonto Que no tendría que ocurrir Mas te quiero Te quiero Y la lluvia Mis ojos nublan Qué raro el cielo Está azul Mi voz Quebrándose se va Te quiero Te quiero Te quiero Vengo a hacer mi rol Mas no me mires así Comprendo bien que desconfías Mas si deseas Te lo grito Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Vengo a hacer mi rol Vengo a hacer mi rol La gran escena del perdón Si me lo pides me arrodillo Mas por Dios vuelve pronto a mí Te quiero 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 Mi amor Mi amor Debes saber Que antes de encontrarte Yo ya te conocía Ya te acariciaba A la ti Empezaba Mi amor Hacia tu mirar Que no me vio Pero yo te nombraba En mis noches Con gran ilusión Y así me despertaba Oh, la ternura A tu ternura Y fuimos Por el camino Muy juntos Muy juntos El alba sonriendo Amaneció Segura De que serías En mi soledad Ternura Y sé Que al fin El tiempo Que huyó Más allá Del sufrir Y del dolor Más allá De la noche Y el sol Está tu gran amor Entonces renací A la ternura A la ternura A tu ternura Después Después otra vez A caminar Muy juntos Muy juntos Muy juntos En tus pestañas Más allá Más yo ya te soñé Al llegar Más allá 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 Y al suspirar sus labios sonreían Ya se durmió sus sueños yo viví Y la llené con mil caricias mías Y marinero fui en ese sueño azul Mi rumbo lo he perdido por tu canción sirena Y un brujo fui también las sombras hice luz Y en un alegre amor yo convertí mi pena Yo fui el otro valor que recitando está Su mejor madrigal de inmortal poesía Y músico yo fui cuando quisiste ser Como una melodía que sonaba en mí Pues música eres tú y un mago he sido yo Que pues en tu mirada resplendor del cielo Y es sido un arrecchín y colombina tú Y es sido tu fantoccia de tanto que te quiero Y un niño chico fui cantando junto a ti Sintiendo la ternura más preziosa más pura Ya se durmió mi amor despierta ya Ya se durmió mi amor despierta ya Ya se durmió mi amor despierta ya Que naciendo está mi nueva poesía Polesía pues tú me das amor al despertar Un nuevo sol que llenará mi vida Música Búscame si tú lo quieres Llámame a viva voz Más sabrás por lo presente Que quiero ya decirte adiós Pues tus caprichos me han hartado Un muñeco yo no soy Y todo aquello que te han amado Voy a mi alma envenenó Porque yo quiero Yo quiero un gran amor Sin evitar ¿Qué dirán? Porque yo quiero Que seas franca y real Que seas franca y real Sin esconder Nuestro querer Tu actitud Tu actitud a mí me enerva Siempre estás pensando en él Y lo guardas de reserva Y vienes al anochecer No tienes en mi confianza No tienes en mi confianza Te ves que te engañarás Y estás haciendo la balanza Decídete Que no puedo más Porque yo quiero Yo quiero un gran amor Sin evitar ¿Qué dirán? Porque yo quiero Que seas franca y leal Sin esconder Sin esconder Nuestro querer Tú vas mal aconsejada No hay amor en tu sentido Y me amargan tus jugadas Que ya quisiera ver su fin Y de este raro laberinto No podemos ir a salir Mi gran amor ya se ha perdido Y hoy el sufrir Es para mí Cuando apenas quince años temía Con altivas princesas soñaba En mis sueños con fervor Luchaba por su amor Y fortuna y honor Con conquistaba Mis heridas no me abatían Ni mi corazón desmayaba Y batallando yo seguía Hasta que solo me quedaba Más La princesa olvidaba Por la linda campesina Que mis heridas aliviaba Bajo la sombra de una encina A veinte años soldado yo fui Y el amor que su misa me entregó La gente Mabel Hija de mi colonel Fue el reclamo que me hizo El amor del cuartel Siendo capitán los cadetes De mí aprendieron lo mejor En el arte de ganar la guerra En las batallas del amor Más Otra vez la que contaba tres Fui con mavera Olvidadito Y tuve una pasión por Madelon Que terminó con un bautizo Hoy no soy aquel príncipe errante De inocentes pastoras Consuelo Mis quimeras ya Se las llevo la realidad Hoy no sueño más Que ser abuelo Y poder contar mis hazañas Y llenar de asombro a los nietos Que soñarán con mis patrañas Sus sueños hoy serán también Mis hazañas De mi alegre vida Que fue a él Las alegres chicas Volví a ver A Paula sonreí Y un dedo me enseñó Al murmurar Así Nada que hacer Ya tengo a quien querer Soy la señora fiel Ya no hay Lo ves bien Nada que hacer Viejos compañeros Me encontré Que a una noche alegre Yo invité A Juan cuando le di Un dedo me enseñó Y triste dijo así Nada que hacer Nada que hacer Nada que hacer Y ya tengo a quien querer Podré un whisky aceptar Y luego hasta más ver Nada que hacer Que los años pasan Olvidé Que los años pasan Y que el tiempo Vuela Recordé Mis dedos que escondí Vecios Vecios Contemplé Vecios Y me reuboricé Adiós Adiós Yo no consideré Que fue ilusión Mi plan Que un sueño Pero en mi afán Tan bello fue Tan bello fue Tan bello fue Tan bello fue Como rostras de un rosal en primavera Nuestro amor que un mundo creó, así floreció Y alrededor de la otoña, brisa primera Se ocultó para florecer, más roja que ayer Encantador, era el amor Como la flor de los rosales Hoy son las rosas artificiales Hoy florecen los rosales sin primavera Ya no tienen color ni olor, las rosas de amor Insensibles no sienten ya calor ni frío Mas la flor de nuestro amor siempre vivirá Cae la nieve, esta tarde no vendrás Cae la nieve y mi amor de luto está Es como un cortejo de lágrimas blancas Y el pájaro canta las penas del alma Esta tarde no vendrás Grito al desesperar Mas cae la nieve Y no viene saberme La 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 Esta tarde no vendrás Esta tarde no vendrás Cae la nieve y mi amor de luto está Esta incertidumbre Esta incertidumbre El frío y la ausencia 響 able Ob gira Odioso silencio Invencia Trae la nieve Además Este Cienantry La Nieve La 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 La. La 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 mas cae la nieve y a mi lado no vienes laaaaaaaaaaaaaa Ven dame tus manitas acercate a mi tengo en mi canastita amor para ti Bailo yo muchos bailes con un tamboril Y todos esos aires me llevan a ti Y nuestras almas miran por ser cariñosas Fíjate que suspiran por la vida en rosa Tu dote no me arrastra porque eres hermosa Tengo yo en mi canasta montones de cosas Collares de perlas rubias al mar he arrancado De todo el desierto el arenal he dominado Todo lo conseguí, el viento cabalgué Y fusigué al tiempo por volar a ti Ponme tú las esposas y condename Y así verás preciosa que sufro la ley Y átame primero muy fuerte a tus pies Que yo soy el gilgerro que te ha de querer Ven que con mis caricias mi amor yo te explique Deja que la malicia su envidia repique Y yo seré don Quijote, terror de bribones Te meto en mi canasta y que Dios me perdone Te meto en mi canasta y que Dios me perdone Si el viento a mí me lleva a donde te hallas tú Que fuiste cruel cadena de mi ley y cruz De tu lado me se abre aparta A mi corazón en piedra se convertirá Hay tantos sueños en mi pagalle Que se deshila atrás del sol Mis días sufren cruel abardaje Y tengo miedo de otro amor Si al terminar mi senda esperando estás Será tu sombra pena que me acechará En mi vida es mejor no amar Solo si fueras tú la que nos disteja El espejismo con sus edades Me da la fuerza de vivir Hay tantos sueños en mi pagalle Es mucha carga para mí Hay tantos sueños en mi pagalle Que se deshila atrás del sol Más guardo una que será su prenda Para que seas mi último amor Tu nombre era mi pensamiento Desde el mismo momento En quien me enamorado En quien me enamorado Tu nombre para mí es el emblema Y el más bello poema Que el amor ha creado Tu nombre para mí lo han escrito En su cielo infinito Soles, lunas y estrellas Tu nombre, tu nombre, tu nombre Tu nombre, tu nombre Con tu nombre fundida Ha quedado, ha quedado mi vida Desde que lo aprendí Desde que lo aprendí Tu nombre, tu nombre, tu nombre Tu nombre, tu nombre Tu nombre, tu nombre, tu nombre Como un reto de enero Tengo fe porque espero Volverás algún día Volverás a mí Volverás a mí Tú te vas Tú te vas Así no visita Tú te vas Y eras mi amor Si el mar acunó tantos amores al vaivén de las olas y en un cielo de luz Mas el verano dejó al partir nuestro sueño feliz que en la arena quedó El cielo está con nubes serenas, sabor de sal en tu piel morena Del verano, bella desconfía que el verano nos hechizaría Pues el mar acunó tantos amores al vaivén de las olas y en un cielo de luz Mas el verano dejó al partir nuestro sueño feliz que en la arena quedó Verano es flor de indiferencia Por eso él jamás tiene penas Mas tú llorarás Tierna florecía Cuando el sol quemará En otras orillas Pues el mar acunó tantos amores al vaivén De las olas y en un cielo de luz Mas el verano dejó al partir nuestro sueño feliz que en la arena quedó Si el mar acunó tantos amores al vaivén de las olas y en un cielo de luz Mas el verano dejó al partir nuestro sueño feliz que en la arena quedó La, 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 la... Ella anda por calles rumorosas Ella anda tranquila y silenciosa Hay amor que pueden sorprenderte Y alguien más se puede enamorar Sin tu saber yo acaricio tu sombra Mas yo sé bien que tu voz no me nombra Mi bello amor me da pena mirarte Y a ganar deberás suplicarte Ella ya no es mi amor Libre es para amar Ella ya olvidó ¿Quién soy yo que la ame de verdad? Ella anda del brazo de cualquiera Ella anda Hay otro que la espera Ella va Su víctima buscando Y olvidó nuestro viejo amor Y ellos van Por las calles del brazo Y ellos van Por las calles soñando Y yo estoy Como un loco perdido Porque perdí Es mi corazón Que se llegó a cansar De tanta soledad Y amante de una flor Y amante de una flor Solo chiede reinflorar Yo te ofrezco mi mundo Mi sol y mi noche Yo te ofrezco el gris de un pasado sin ti Pero te ofreceré una eternidad Si un día Si un día yo sé Que seré tu esposo Yo te ofrezco el resto de mi juventud Los collares y afanes que trenzaste tú En mis sueños de amor Donde siempre te vi Aquel dulce país Donde tú eras princesa Cosas te ofreceré Que no llegan jamás Primavera en su flor En el mes de diciembre Y también la piedad Cuando mai yo vendré Y te ofrezco el azul Que hay en mi ventana De ti he de tener Tu mano y su temblor Cautiva la pondré Aquí en mi corazón Nada más Yo querré Que soñar Junto a ti Nada más Nada más Que vivir Junto a ti Un loco fue a clavar Un clavo en la pared Y con su martillaz Clavaba al revés El clavo aconsejó Mi coco has de pegar O busca información Si un clavo has de clavar ¿Por qué tal idiotez? El loco vino a hablar Si el clavo entra bien Los locos sobrarán Toma otro clavo El porque querría Así clavar A la moda A la moda El quería nada más A lo loco clavar El loco lo intentó Con otro más sutil Y el cuello le torció Y un poco la nariz Y ya el cucú cantó Por doce abades Y el clavo se rindió Y al loco había que ver En una carta fiel Su colera escupió Al ministerio aquel Que clavos fabricó Señores Que vergüenza Que clavos fabricáis El pueblo se da cuenta Que es cauchis Lo engañáis Ya no se puede así clavar A la moda A la moda Clavos ya no se podrán A lo loco clavar Tras de reflexionar El ministerio aquel En el clavo quiso dar Con claro parecer Yo el ministro soy Y vengo para ver Si usted tiene la razón Este clavo claveme Y el loco el clavo Fue a clavar A la moda A la moda Porque quiso nada más A lo loco clavar Muy pronto ya lo vi Que está usted para atar Este clavo no es de ahí Enfrenta de clavar Que idiotizado está Igual que todos es Porque siempre arreglarán Los problemas al revés El clavo yo voy a clavar A la moda A la moda Porque quiero nada más A lo loco clavar Un loco fue a clavar Un clavo en un lugar Y el ministerio aquel Hoy ya descansa en paz Si te queda algo de amor Que tal vez Sin querer Se olvidó dentro de ti Si subsiste de los dos Un soñal Un cielo azul Amor vuelve a mí Si quedó en tu corazón Un calor Una flor A pesar la frialdad Que cayó sobre los dos Por mi culpa Mi locura Amor vuelve a mí Amor vuelve a mí Amor vuelve a mí Si vuelve a mí Que aprendí a quererte En la vaga ilusión Si ciegamente lejos de ti Busque no sé qué son La buena hada La buena hada en el cielo Tu rostro me supo mostrar Y eras tú A quien mis manos buscaban Al despertar Amor vuelve a mí Si es que a ti ya te quedó Algo que el ventarrón Arrancar no pudo aún Un sollozo Un temblor O unas notas De una canción Amor vuelve a mí Si vuelve a mí Que aprendí a quererte En la vaga ilusión Si ciegamente lejos de ti Busque no sé qué son La buena hada en el cielo Tu rostro me supo mostrar Y eras tú A quien mis manos buscaban Al despertar Amor vuelve a mí Si te queda algo de amor Amor que tal vez sin querer Se olvidó dentro de ti Si te queda una razón Para no maldecir mi nombre Amor vuelve a mí Pasar podemos nuestra vida Con miradas y sonrisas Y después Y después Y después Y después Con el tiempo Que se estira Bostezando Letanías De inquietud De inquietud Por ocultar Por ocultar Cual una queja A nuestras almas Que se aferran Al mañana Al mañana Al mañana Guardo en el fondo De mi vida Algo de amor Que se desfila Que se desfila Ten mi mano Ten mi mano Ven Nos juntaremos Será por última vez Y por La única vez Y olvidar Las alianzas Los veinte años De nuevo vivir Ellos están aquí Y a los ves Todavía Aquí Nuestro reencuentro Sin emoción Ante ese fuego Abrazador Satisfechos Satisfechos Nuestras noches Que se esfuman En cenizas De amargura Y callar Y callar Pronto esas horas Demos vuelta Que nuestra historia No está resuelta No jamás No jamás Ven Por la noche Que está nublado Y hoy más que nunca Precisamos Tener fe Tener fe Tener fe Tener fe Tener fe En mi rincón azul Estrellas vi relucir Y siempre Al llover Rompen el tul Con su luz En mi No hay gran cosa Pues hay Una rosa Tiene el color Que hay En tu Rubor Dime Musa Tú disfrutas Si sumisa Tú inicias Las sonrisas Que jamás Que jamás Yo conocí Dime Musa Tú disfrutas Si traviesa Tú te inventas Las promesas Que jamás Que jamás Llegué A decir Musa Un día Y aquella flor La espina Al fin Se arrancó Mis brazos Le tendí Con el amor Que sentí Y en vez De ternura Amargura Me dio Amargura Debe ser así Por ella Sufrí Dime Musa Tú disfrutas No me tientas No me tientas La flor Muerta En un mundo Donde solo Habitas Tú Dime Musa Tú disfrutas Mas no inquietas Los poetas De hoy en día Riman versos En la cruz Bebرا Lo que no Te llamo No me tientas Te llamo Mi vida Me tientas En la cruz El tiempo Pasó Te llamo Por otro camino, lo que nos unió, lo deshizo, el destino, de mí te separó, me quedé atormentado, contigo se marchó, lo que yo había soñado, un mundo de ilusión, donde el amor reinaría, sinceros mi rencor, que nos separaría, y aún de mi querer, la llama está encendida, si tú quieres volver, serás la bienvenida, yo te quiero como ayer, como ayer, como ayer, como siempre. El tiempo pasó, te ha devuelto a mi camino, lo que separó, lo ha juntado, el destino, te he vuelto a encontrar, siento renacer mi vida, volvamos a empezar, no habrá más despedida, ha vuelto a brotar, la perdida armonía, tenemos que brindar, por nuestra alegría, brindaremos como ayer, como ayer, como ayer, como siempre. Como siempre, sí, como siempre, como siempre. Arrenen Cadene, contigo junto al mar, forjando su caricia, un sueño estival, Más todo se cambió, la luna se marchó, y en esta noche oscura, el sueño se borró. Y sobre el mar, el viento va rayéndome tu voz, y en tu cantar viví el soñar de un amor, y el mismo cielo reflejó, tu mirar, que hermoso fue el vivir, volaba mi ilusión, y seguía nuestro sueño a la luz del sol. Sereno el mar cantó, la noche amante fue, y en la cruz de mi pena, aquí te recordé, la noche se rompió, y se apagó el soñar, y tu postrer sonrisa, murió al madrugar. Y sobre el mar, el viento va rayéndome tu voz, y sobre el mar, un eco va rayéndome tu voz. Mi huella en la arena está, solo está, solo está, en que he reinado yo a ti, te perdí. Y sobre el mar, se vengan son recuerdos de los dos, y sobre el mar, un eco va rayéndome tu voz. Y cada hora me murmura que no espere más, mejor será que yo me bañe con mi soledad. Ven en mi barco, ven en mi barco, ven en mi barco, ven en mi barco, remolcado de amor. Nos llevará a la isla de la quietud, para cunar los sueños de nuestra juventud. Allí las estrellas bailan sobre el mar, y es verde mirada la luz matinal. En la isla yo te daré, cual frutal en flor el sol. Y te podré yo amar, y soñar, y amarte más, amor. Va mi barco, va ahí, al fin de mi canción. Va, no desesperes más, mañana llegarás. Ven en mi barco, ven en mi barco, ven en mi barco, remolcado de amor. Nos llevará a donde el poeta nos invita, que es el lugar que el tiempo no quiere marchar. Besólo en mi barco, ven en mi barco, ven en mi barco, ve en mi barco, ven en mi barco,ena olursa. Y te podré yo amar y soñar y amarte más, amor Va mi barco, va allí al fin de mi canción Va no desesperes más, mañana llegará Va mi barco, va allí al fin de mi canción Va no desesperes más, mañana llegará En tus ojos yo leí, si tú a mí me miras cuídame Te juré un gran amor, entonces ¿qué más esperas tú de mí? Guapa tú me matas en vez de besar Con tu voz de muñeca me canta siempre este refrán Felicidad, un día vendrá Si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor Más el amor, más de saber, lo trae el tiempo cultivándolo como una flor Con candor en el corazón A paso de gigante por la vida vas Ve yo es más, atención Los cien años ya mañana llegarán Guapa a mí me mata El imaginarte El imaginarte Tan vieja y con gallata Y eternamente rezongar Felicidad Felicidad Un día vendrá Si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor Más el amor, más de saber, lo trae el tiempo cultivándolo como una flor Vas pensando del amor Las fábulas que empiezan era una vez Tantos hijos, tanta flor Mientras tanto vas tendiendo a una red Guapa tú me matas No te sigo más Ya está bien Ya está bien la lata Te digo adiós con tu refrén Felicidad Un día vendrá Si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor Más el amor, más de saber, lo trae el tiempo cultivándolo como una flor Felicidad Un día vendrá Si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor Más el amor, más de saber, lo trae el tiempo cultivándolo como una flor Felicidad Un día vendrá Si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor Si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor Y a veces Y a veces El cuello blanco igual Immaculado está Immaculado está Yo solo en ti He puesto en la flor El fuego del amor Y fue así Que la noche me dio el azul de tu mirar Y el río me dio tu andar Y heredienta Y heredienta tu vas Tú ves Que creo de verdad Y que me pasará Si enterada no estás Que hoy un año hará Llovió Y llueve otra vez Me reconocerás Y me digo algo que llovió Hoy un año hará ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué bien volverte a ver Alegre! Gritaré Y amor Y pagaré Pues sé que marcharás al empezar a amanecer La noche se irá con tu mirar y el río con tu andar Y el viento con tu voz ¿Por qué tú no vendrás? Los campos en paz entraron en mí Me siento rey de tanta inmensidad y soy feliz En la bruma azul del amanecer Hoy corro a llamar a la puerta de la vida Al fin Los campos en paz entraron en mí El tiempo se paró sobre una flor húmeda aún De norte a sur brilla el sol Ahora me pongo a soñar y no debo soñar Y tú, ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a volver? Mi amor Y tú, ¿cuándo te acordarás? ¿Cuándo te acordarás? De los dos Guardamos en el alma Un resto de la infancia Un poco de su candor Igual que en esos cuentos De damas y escuderos Que un poeta inventó ¿Quién sabe la razón que te impulsó A destruir? A dispersar un tiempo así Los campos en paz Entraron en mí Por ti largué también Mi viejo perro Tú no lo querías Lo encontrabas tan triste Aburrido Ahora ha vuelto a mi lado Y te espera Para partir ¿Cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a volver? Mi amor Y tú, ¿cuándo te acordarás? ¿Cuándo te acordarás? ¿Cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a volver? Hoy para mí es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da Cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Caminaré abrazando a mi amor Por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos se irán A buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón Cuando tú te me acercas ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce ¿Qué significa... Pa, pa, parará, pa, pará, parará, lá Hola,era, hola, 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 hola !! Olvidaré la tristeza y el mal y tanta pena del mundo Y escucharé los violines cantar en la noche sin un rumbo ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche